Cáncer, hernia, tumor, busca. Si ya no hay, el Señor Jesús la sanó. A ver, ¿quién se sanó? Acérquese al que se sanó. Y el que todavía tiene dolor, que le haga otra oración. Se sanó. Su nombre. El Sabás que se sanó. Cuente el milagro que acabó así, estamos miércoles 25 de septiembre del año 2024. ¿De qué se sanó usted? Yo me he sanado de mi pecho mucho, me he ardido. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo, con la ardencia en su pecho. ¿Y le dolía? Sí, me dolía. Y he hecho mi voto de 200 solos para que me sane. Y he dicho el día que me bautizo, después que me bautizo, doy mi voto y he dicho. ¿Cuándo se bautizó? El domingo. El domingo se bautizó. Sí, el domingo. ¿Y ya está sana? Y ahora estoy sana de mi... Ya está sana y curar aplauso contento para Jesús. ¡Gloria, gloria a Dios! Así testifican oyentes, las personas que llegan a la iglesia, aprenden a gustar la cosecha. Ahí vamos por acá a una visitante, acérquense acá. Señora, ¿su nombre? Marisol Serquín Casabamán. ¿Primera vez que viene o está viniendo? Primera vez. ¿Viene primera vez? ¿Usted está enferma? Sí. ¿De qué? Dolor de mi cabeza, mi cerebro, mi pulmón, todo mi cuerpo. ¿Le dolía su cabeza, su cerebro? Le día... Tenía dolor de pulmón y le dolía también todo su cuerpo. ¿Cuánto tiempo, señora? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí. ¿Vino hoy día la iglesia a pende a gustar la cosecha por primera vez? ¿Hemos orado? ¿Después de la oración cómo está? Tranquila, no me duele nada. ¿No le duele nada? No me duele nada. ¿Y su pulmón? Tampoco no me duele. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay... ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿Y qué iglesia? Pentecostal la cosecha. En la iglesia pentecostal la cosecha. Cristo la sanó. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Tremendo milagro que recibe la señora. Estaba muy enferma. Viene por primera vez. Hemos orado y ya se sanó. A ver, acérquese acá, que sigue. Su nombre. María Esperanza Chiglote Quispe. Cuente el milagro que acaba la citamos miércoles 25 de septiembre del año 2024. ¿De qué sanó usted? Me duele la espalda y me duele mi cabeza. Mucho dolor de espalda y dolor de cabeza. Después que hemos orado, ¿cómo está? ¿Hay dolor? Ya no. Ya no, ya. Ya no duele. Ya no me duele. ¿Quién lo sanó? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. Cristo le sanó en la iglesia Pentecostal la cosecha. Aplausos contentos para el Señor Jesús. Ahí vamos acá. Su nombre. Mi nombre. Cuente el milagro que acaba de recibir. Estamos miércoles 25 de septiembre del año 2024. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? De dolor de cabeza y dolor de vista. Vino con dolor de cabeza y le dolía sus vistas. ¿Cuánto tiempo sin? Están días. ¿Varios días? Sí, varios días. Hemos orado por usted ahorita. ¿Cómo está? Ya estoy sano, ya no me duele nada. ¿Ya no duele nada? No duele. ¿Y sus vistas? También ya. ¿Ya está bien? Sí, está bien. ¿Quién hizo el milagro? Cristo. ¿En qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. En la iglesia Pentecostal la cosecha. Porque en la iglesia del Señor Jesús, el día que la planta las harás crecer, harás que su simiente brote mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Dónde está escrito? Isaías capítulo 17, versos 11. Acérquese acá. ¿Su nombre? Manuela. Hable un poco más fuerte. Cuente el milagro que acaba de recibir hoy día, miércoles 25 de septiembre del año 2024, Iglesia Pentecostal la cosecha, en esta ciudad de Cajamarca, aquí en Pariamarca Baja. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? De mis manos, que no podía, ya quería hacerse así a mis manos. Mis piernas se endormecían todito. ¿De qué sufres? ¿Con artritis? No. ¿Qué se querían? De la nada se encogió sus dedos. ¿Ya no podías enderezarlo? No podía ya enderezarlo. Mis piernas todito se endormecían, no podía caminar. ¿Y ahorita? Ahorita puedo ya. A ver. Y traí mi botito de 100 soles. Está viniendo. Hizo un voto de 100 soles. Sí. ¿Y ahorita cómo está? Ya estoy bien. Ya está bien. ¿Ya puede manejar sus dedos? Ya puedo. ¿Sus piernas? Sí, también. Ya puede también. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo. El Señor Jesús. Aplauso. Aplauso. Contento para Jesús. Milagros. Sanearse en la iglesia. Pentecostal la cosecha. Acérquense. Acérquense, acérquense acá. Hay que conversar con otra visitante. ¿Su nombre? Lady Moreno González. Cuenta el milagro que acaba de recibir. Estamos hoy día miércoles 25 de septiembre del año 2024 de que el Señor Jesús le sanó llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha. ¿Qué milagro acaba de recibir? Me dolía mi estómago, mi barriga y mi cabeza. ¿Cuánto tiempo así? Me da tiempo. ¿Hace tiempo? ¿Cuántos años tiene usted? 19. 19 años. Una jovencita. Muy enferma. Tiempo sufriendo con enfermedad en su cuerpo. Hemos orado por usted después de la oración. Testifique cómo está. ¿Sigue enferma o ya no? Ya no. ¿Ya está sana? Sí. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En la iglesia? Vende costal la cosecha. ¿Primera vez que vienes? No. ¿Ya está viniendo? Sí. Yo le bendigo. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Acérquense acá. ¿Su nombre? Victoria. Cuenta el milagro que acabará. Si estamos miércoles 25 de septiembre del año 2024. ¿De qué, señor Jesús, le sanó? Acá el estómago, la barriga, mi empeine, mis manos. Mis manos se pegaban así para acá. No podía ir a levantarlo. Se pegaba allí y no podía ir. Sus dedos se volvía un puño. Sí. ¿Ya no podía enderezarla? No podía enderezar. ¿Cuántos tiempos así? Ya está como tres meses así. Tres meses sufriendo así. ¿Hemos orado ahora por usted? ¿Cómo está? Ya está bien, mire. Ya se soltó. Ya se soltó. Ahora sí ya puedes extender tus dedos. Sí. Sana y curada. Sana y curada. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿Milagro grande o pequeño? Milagro grande. Milagro grande. ¡Aplausos contentos para Jesús! Milagro grande recibe esta mujer. Estaba muy enferma. Y llegando a la iglesia, aprende a gustar la cosecha el día de hoy, miércoles. Queda sana y curada. Milagro grande, sí o no. Tremendo milagro. La mujer no podía, se empuñó sus dedos como un puño y él tenía su mano. Ya no podía enderezarlo. Y ahora ya endereza sus dedos normal, está sana y curada para la gloria de Dios. Levanta tu mano arriba, levanta tu mano arriba. Mira, ¿normal, sí o no? ¿Antes no podía así? No podía. ¿Estaba empuñado ahí su mano? Sí, mi hermano. ¿Y por qué está llorando? Sus dedos. De alegría que Dios me sanó. De alegría que yo le sano. ¡Aplausos contentos para Jesús! Dios le bendiga. Regrese a su lugar. Acérquese la joven. Acérquese, acérquese la joven acá. ¿Su nombre? Sí, Mara. ¿Ya se sanó? Sí. ¿De qué se sanó usted? De dolor de estómago. Vino con dolor de estómago. ¿Cuánto tiempo estaba sufriendo así? Desde la semana pasada. Una semana. Sufriendo con dolor de estómago. Era mucho el dolor. Hemos orado por usted ahorita. ¿Cómo está? Bien. ¿Ya está sana? ¿Ya no hay dolor? Ya no. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pente. En la iglesia Pentecostal. La cosecha. La cosecha. Ahí está. Ahí dice, iglesia Pentecostal, la cosecha. Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador. Señor, aplauso contento para Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Los hermanos siguen orando, mira, y el diablo se sigue manifestando. Aleluya. Muy triste la condición de las personas. ¿Se dan cuenta, no? Pero, ¿por qué están así? Porque están lejos de Dios. Aleluya. El diablo está gritando, oyente, como si a un chancho lo estuvieran matando. Voy a seguir conversando acá. Acérquese, amigo, acá. Aleluya. No se asusten. No se asusten. Primera vez que vienen. Y se asustan, escuchan al diablo como grita. No tengan miedo. Aleluya. Así los demonios se manifiestan acá. Aleluya. Porque acá está Dios con nosotros. ¿Su nombre? No, Andrés. ¿Usted estaba enfermo? Bueno, yo con el hombro. ¿Vino con dolor en el hombro? Sí. O sea, para caminar a lejos, me dolía. Para trabajar así fuerte. Cuando movía sus brazos, le dolía. Sí. Y cuando estaba tranquilo, no había dolor. No, no. Pero cuando usted quería hacer alguna cosa, manejaba sus brazos, quería trabajar, tenías dolor. Ahorita, ¿cómo está? A ver, levántale con fuerza arriba. Levántale con fuerza, bájale. Levántale. Bájala. ¿Hay dolor? No, no, no. Ya no duele. No duele. ¿Quién lo sanó? Cristo. ¿En la iglesia? En la iglesia, puente costal, la cosecha. La cosecha. ¡Chao! Yo soy contento para Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Y ese es el Evangelio que Jesús mandó a predicar por todo el mundo. Y ese Evangelio lo predicó Pablo. Lo predicó el apóstol Pedro. Lo predicó el diácono Esteban. Ese mismo Evangelio predicó el diácono Felipe en Samaria. Lea la Biblia. Hechos capítulo 8, versos 4 en adelante. ¿Me entienden? Gloria a Jesús. El Evangelio no es solamente palabras. El Evangelio es poder de Dios. Y el hermano, su nombre. Amilcar Flores. ¿Ya se sanó? Sí, este, el año pasado me salió una enfermedad. Entonces yo saqué, oré a Dios y saqué mi voto y Dios me sanó. Pero ahora me quiere regresar. Entonces yo he venido a dar mi testimonio para que Dios sea, de Dios, el nombre de Dios se haya glorificado. Quizás se sanó y no dio testimonio. Sí. El diablo le puso vergüenza. Exactamente, sí. ¿Por qué no dio testimonio? Dijo, de repente me va a escuchar mi familia. Qué vergüenza que me llegue a la iglesia a Pentecostal a cosecha. No tengan vergüenza. Testifique y avergüénzale al diablo. Diga, Cristo me sanó en la iglesia a Pentecostal a cosecha. ¿Por qué me voy a avergonzar? Aleluya. Y ahorita, ¿cómo está? Ahorita sano y curado ya. ¿Quién lo sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a cosecha. Y no se avergüencen, ya háblale a tu familia, a tus conocidos. Cristo me sanó en la iglesia a Pentecostal a cosecha. Aplausos, contentos para Jesús. Y la anciana se sanó. Su nombre. Yo voy a dar mi testimonio. Su nombre primero. Isabel. ¿Ya se sanó? Ayer, cosa que he cosido, mi fresada, me ha dolido mi cerebro y toda mi cabeza y amanecido con mareos de cabeza. ¿Con qué estabas cosiendo? ¿Con una aguja? ¿A mano? Sí, a mano. Cosiendo la fresada. Y de repente estaba ahí agachado un buen tiempo y le dolió su cabeza y así amanecido. Vamos a orar por usted. ¿Cómo está ahorita? Ahorita me sosegó y ahí. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor. Aleluya. Aplausos, aplausos, contentos para Jesús. Acérquese a la señora. Acérquese a la señora. Su nombre. Encarnación Aquiliche Gualtibamba. Cuente el milagro que acá ahora sí estamos miércoles 25 de septiembre del año 2024. ¿Qué sanó? Me sané de lo que he tenido un golpe y me he caído todo el cielo. Mi pierna se ha podrido. Pero gracias a Dios. ¿Por qué dice que su pierna se ha podrido? Yo he estado bien mal. Se me recupero. ¿Te has hecho herida? No. Ah. No. ¿Entonces por qué dice que su pierna está podrido? Parecía que le sentía podrida mi pierna. ¿Así igual, doctora? Sí. No, me había. ¿Y no podías caminar? No. ¿Cuánto tiempo que le sucedió eso? Quince, más de quince días. Más de quince días. ¿Y estabas coja? Sí, coja, no podía andar. No podía caminar. ¿Y cómo viniste acá? No, pero ya estaba un poco recuperada, ya un poco, ya que me he curado un poco, ya se me he puesto también. ¿Ah, se recuperó un poco? Sí. ¿No del todo? Sí. ¿Y tenías dolor bastante? Sí, bastante dolor, no podía dormir. ¿Y hemos orado ahorita por usted cómo está? Sí, pues mi espada parecía gusanos que caminaba, que estaba sentada ahí. Ya no hay, no hay. ¿Hay dolor? Ya no, ya. Camina, levanta tu mano, camina para allá. A ver, camina, camina, queremos verle, queremos verle. Levanta la mano arriba. Camina para allá. A ver, corre, corre, corre. Camina, camina, señora, camina. Bendito sea Dios. La mujer no podía caminar y ahora está caminando. Aleluya. Bendito sea mi Dios. Aplausos contentos para Jesús. Señora, venga, venga. Ya no hay dolor. Ya no, ya. Así no podías caminar. No. Mucho dolor en la cadera. Y sentía como gusanos que le picaban. Espaldas y duditos. Qué terrible. Una brujería, una exicería que le hicieron. El golpe no era tanto, sino que el diablo había entrado a su cuerpo. Cuando le oramos, aleluya, el diablo salió gritando por su boca. El Señor Jesús ya la libertó y por eso que la dolencia ya no hay, porque el Señor Jesús la sanó. Cuando me he comido, estoy rasque, rasque ahí. Gracias, Señor. Ya está sana. Sí, ya está sana. Jesús. Cristo me salió. Cristo me sanó. Es más contenta. Cristo me sanó. Cristo me sanó. En la iglesia. La cosecha. Justa la cosecha. Iglesia. Jesús. Cristo. Aleluya. Aplausos contentos para Jesús. Gloria, gloria a Dios. Dios lo bendiga, la señora. Dios está presente. Dios está presente.